Hola, hola hermanos centristos, aquí les habla nuevamente desde Chile, su amigo Manuel Troncoso. Y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal, Coleccionistas de Biblias, para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ve y comparte este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Chao y que estén todos ustedes muy bien. En esta oportunidad, queridos hermanos, haré la revisión de esta hermosa Biblia que pertenece a nuestra Santa Iglesia Católica y que corresponde a la Biblia Nácar Colunga edición de lujo de 1966 publicada por la editorial de Bibliotecas de Autores Cristianos, que vas a conocer aquí en tu canal Coleccionistas de Biblias. Pero antes de hacer la revisión de este hermoso ejemplar de lujo, recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Y si aún no estás suscrito, hazlo para que de esta forma podamos evangelizar en el mundo católico. Bien, hermanos, entonces vamos a ver cómo es esta Biblia. Primero decir que está cubierta con una tapa de imitación piel. Y miren el bello grabado que tiene en su portada. Es un dibujo de nuestro Señor Jesucristo en color oro. Es una Biblia verdaderamente hermosa, hermanos. Miren el borde sagrada Biblia Nácar Colunga publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos. El borde es completamente dorado. Y no es una Biblia pequeña como es clásico en la Biblia Nácar Colunga, sino que es una Biblia amplia que tiene 26 centímetros de alto. Entonces no estamos hablando de cualquier ejemplar que tiene la colección de la Biblioteca de Autores Cristianos con relación a la Nácar Colunga. Ahora vamos a ver cómo es esta Biblia en su interior para que podamos conocer el maravilloso contenido de ilustraciones que posee. Entonces vamos a ver acá, si usted se fija, tiene una portada en terciopelo, otra portada. Y ya comenzamos aquí con las maravillas, hermanos. Si usted se fija, una Biblia católica que se caracteriza por su belleza y por la dedicación de todos sus detalles. Acá podemos ver sagrada Biblia, versión directa de las lenguas originales hebrea y griega al castellano. Entonces esta es una Biblia de gran tamaño, hermanos. Biblioteca de Autores Cristianos de Interés Nacional. Esta colección se publica bajo los auspicios y alta dirección de la Pontificia Universidad de Salamanca. Sagrada Biblia, versión directa de las lenguas originales por Eloino Nácar Fuster, canónico electoral, y Alberto Colunga. Después dice, revisión del texto y de los estudios introductorios de acuerdo con las últimas orientaciones de la ciencia bíblica por Maximiliano García Cordero. Profesor de la escritura en el convento de San Esteban y en la Pontificia Universidad de Salamanca. Con 50 láminas de códices en color. Entonces esta Biblia, hermanos, es una belleza. Aparte del contenido, que es lo más importante, es una verdadera belleza, hermanos. Entonces aquí dice que ha seleccionado las ilustraciones de códices para esta edición el profesor José María Sánchez de Muñay. Catedrático de Estética de la Universidad de Madrid. Fotografía de los códices por Juan Antonio de Oronós. Y la impresión en color por Gráfica Reunida, Sociedad Anónima, Madrid. Ni Loftan por Victorinus Rodríguez, doctor en Teología. Y también aparece que el imprimato lo realizó Maurus Episcopal Salman Salamanca. Acá vemos el índice general que posee esta obra, que es bien completa, hermanos. Habla del prólogo de su excelencia reverendísima al cardenal Gaetano Siconagni. Antiguo anuncio de su santidad en España. Consejo de San Agustín a los lectores de la Sagrada Escritura. Siglas, notas sobre las ilustraciones de esta edición. Introducción general a los libros de la Sagrada Escritura. Introducción especial a los libros históricos. Y acá aparecen los libros del Antiguo Testamento. Como usted lo puede contemplar. Que incluye los libros solamente deuterocanónicos. Porque es una biblia católica. Es decir, tiene un canon de 46 libros en el Antiguo Testamento. Y 27 libros en el Nuevo Testamento. Lo cual da un total de 73 libros. Eso corresponde al canon católico. Acá vemos a nuestro amado hijo, el doctor Máximo Cuervo. Como director de la Biblioteca de Autores Cristianos. En que aparece el mensaje que realizó. Para la introducción de esta hermosa biblia hermanos. Acá aparece el prólogo. Prólogo por su excelentísima, reverendísima. El Cardenal Gaetano Siconagni. Antiguo anuncio de su santidad en España. Entonces aquí dice que la editorial católica. Bajo los auspicios y alta dirección de la Pontificia Universidad de Salamanca. Da comienzo a su biblioteca de autores cristianos. Con una versión completa de la biblia. La primera traducción íntegra de las sagradas escrituras. Hecha directamente de las lenguas originales. Hebrea y griega. Por autores católicos a las lenguas de Cervantes. Sea muy bienvenido este primer volumen de la BAC. Biblioteca de Autores Cristianos. Porque ni el contenido puede ser más elevado y oportuno. Ni las circunstancias más propicias. Ni las cartas credenciales que lo avalan más autorizadas y augustas. Acompañado como viene inspirado. En la red encíclica divina aflante espíritu de su santidad el Papa Pio XII. El mundo católico de manera especial. Los que en la iglesia ejercen el magisterio. O se dedican al apostolado. Celebran con íntimo júbilo y con agradecimiento agradecido. El 50 aniversario de la Providentissimus. En que el Papa León XIII. Enfrentándose de lleno con errores y corrientes que parecían triunfar. Y que daban a los pusilámines. Y tímidos la sensación de haber de acabar con la iglesia. Proclamó el origen divino de las cerradas escrituras. Con toda su interioridad sin titubeos ni compromisos. La solicitud de nuestro cargo apostólico. De clara desde las primeras líneas del inmortal documento. Nos anima en cierto modo. Nos impulsa no solamente a querer. Que está abierta con toda seguridad y amplitud. Para la utilidad del pueblo cristiano. Esta preciosa fuente de la revelación católica. Sino también a no tolerar. Que sea enturbiada en alguna de sus partes. Ya que por aquello. A quienes mueve una audacia impía. Y que ataca abiertamente a la cerrada escritura. Ya por los que suscitan. A cada paso. Innovaciones engañosas e imprudentes. Entonces acá habla acerca de la importancia de nuestra iglesia hermanos. De defender las cerradas escrituras. Para alimentar al pueblo de Dios. Tal como se hace en cada misa. Cuando se lee su palabra. Después vemos los consejos que realiza San Agustín a los lectores de las sagradas escrituras. Cuantos temen a Dios y por la piedad son mansos. Buscan en todos estos libros la voluntad de Dios. Entonces aquí tenemos los consejos de San Agustín. Después si seguimos avanzando. Hay una nota sobre las ilustraciones de esta edición. Entonces dice. Para esta edición de la Biblia Nacarcolunga de la BAC. Ha sido escogida 54 páginas de códices en color. Agrupadas en 48 láminas. Otras dos ilustraciones grandes. De doble página cada una. Han sido incorporadas también en esta edición. Aunque fuera de texto. En forma de guardas. Todas han sido expresamente seleccionadas y fotografiadas. Tomándolas de los códices originales. Habiéndose comenzado el luchar. Ya la edición popular de la Biblia Nacarcolunga de la BAC. Con Cuadros del Prado. Nos pareció que esta primera edición especial. En tamaño algo mayor. Debería contener pinturas tomadas de códices medievales. Tienen estas la ventaja. Sobre los cuadros. De poder ser reproducidas a su tamaño. Y con pequeña reducción o ampliación. La imprenta difunde y perpetua. Pues en este caso. Unas obras exquisitas. Que fueron trabajadas por los mejores artífices de Europa. Para príncipes y magnates. Y las pone en nuestras manos. Sin alterar el oficio. Para el que fueron concebidas y realizadas. Huelga decir. Que tales joyas. Son de difícil consulta. Mientras que las de los museos. Son de acceso común. Entonces aquí hermanos. Tenemos códices. De infinito valor. Que tenemos. Gracias a Dios. El beneficio de tener en esta Biblia. Entonces acá habla de los códices. De donde se obtuvieron estas imágenes. Como la Biblia romanciada de la Casa del Alba. Acá aparece una explicación acerca de aquella Biblia. El Codex Aureus. Después. El Breviario de Isabela Católica. Libro de Horas de los Aragón y los Enriques. El Liber Orarum de los Zúñiga. Brevario de Carlos V. Y el Beato de Leivana. Explanatio in Apocalipsis. Después aparece la introducción general de los libros de las Sagradas Escrituras. Como usted puede contemplar aquí. Aquí hay mucho material para que usted pueda aprender más acerca de la Palabra de Dios. Con temas tan importantes como. Las Sagradas Escrituras. Inestimable don de Dios. Principal contenido de las Sagradas Escrituras. La Revelación. No son las Sagradas Escrituras la única fuente de la Revelación. Acá dice. No son solamente las divinas escrituras las que contienen este Sagrado Depósito. Se contiene además en la tradición viviente de la Iglesia de Cristo. que es la fiel depositaria del divino tesoro y el intérprete autorizado de los Sagrados Libros. Sólo la Iglesia puede indicarnos con inefable certeza cuáles son los libros que escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo contiene el Sagrado Depósito. Cualquier otro criterio será del todo insuficiente y sólo podrá servir para confirmar la verdad de la doctrina de la Iglesia. Pues siendo la inspiración un hecho sobrenatural, sólo una autoridad de orden sobrenatural e infalible, podrá suficientemente certificarnos de él. Con relación a la importancia, hermanos, de la tradición apostólica, recordemos que gracias a esta tradición nosotros podemos saber la verdadera interpretación que debe tener la Biblia y que no puede ser interpretada por cualquier persona. Además, gracias a esta tradición, nosotros podemos conocer, por ejemplo, que el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que estos santos escritores, Sagrados Escritores, escribieron estos libros, conocemos los nombres de aquellos libros por la tradición apostólica. Y también sabemos que los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escogidos bajo la dirección del Espíritu Santo por la Iglesia Católica. Esos 27 libros, hermanos, fueron escogidos por la Iglesia Católica cuando el Papa San Damaso realizó el concilio que determinó establecer aquellos libros como inspirados por Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y eso lo establece, obviamente, la tradición apostólica junto al magisterio de la Iglesia. Las Sagradas Escrituras son obras de Dios y no de hombre. Habla de la profecía, los profetas, objeto de la profecía, los grados de la profecía, el conocimiento profético de los bibliógrafos, el progreso y la revelación profética. Entonces, trae muchos temas relacionados con la Santa Biblia, hermanos. Si usted quiere estudiar, mire toda la información que usted posee. Introducción especial a los libros históricos. Acá habla de los libros históricos. Y aquí ya comenzamos con el Antiguo Testamento. Aquí tenemos la introducción especial al Pentateuco. Recordemos que el Pentateuco son los primeros cinco libros de las Sagradas Escrituras. Y acá ya vemos el contenido y plan del Pentateuco, composición literaria, diversidad de documentos, autenticidad mosaica del Pentateuco. Entonces, tenemos mucha información, hermanos, en nuestro beneficio intelectual. Aquí está la introducción del libro del Génesis. Mire todo lo que trae, hermanos. Trae mucho material para poder estudiar el origen del libro del Génesis, la historicidad de los relatos del Génesis. Entonces, acá habla de la doctrina religiosa y moral del libro. Y todos los libros de esta Biblia cuentan con introducciones, como usted se puede dar cuenta, y que aquí termina en esta página. Y aquí ya comenzamos con la lectura de los libros de la Biblia completamente, como lo hacemos acá en tu canal Coleccionista de Biblias, con los mismos textos que hacemos en cada video. Entonces, vamos a hacer lectura de Génesis capítulo 1, que dice así, Luego de la amplia introducción. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba confusa y vacía, y las tinieblas cubrían las del abismo. Pero el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Y vio Dios ser buena la luz, y la separó de las tinieblas. En la luz llamó día, y a las tinieblas noche. Y hubo tarde, y mañana día primero. Esta es palabra de Dios. Talabamos Señor. Entonces, hermanos, aquí tenemos el texto bíblico que está dividido en dos columnas, como usted lo puede observar. Y acá aparecen los comentarios que se encuentran a pie de página, y comienzan en la página anterior. Por ejemplo, con relación al 1, dice, El autor sagrado empieza solemnemente el relato de la creación con una afirmación general. Que es síntesis de todo lo que después va a describir con más detalle. La expresión cielo y tierra equivale a universo, orbe, orbe terráqueo y espacio sideral. El autor sagrado no se plantea el problema del origen de ser ese misterioso llamado Elohim. Forma plural con significación singular, conforme al módulo de los plurales de intensidad en las lenguas semíticas, al que considera como preexistente de todas las obras de la creación. Bajo este aspecto se sitúa por encima de todas las teogonías de los pueblos de la antigüedad, egipcios, babilónicos y fenicios, que consideraban a las divinidades como provenientes de una materia eterna, en estado indiferenciado. La palabra creó no tiene, no tiene en el hebreo vará, el sentido específico filosófico de sacar de la nada. La formulación expresa de la idea de la creación aparece por primera vez en la boca de la madre de los mártires macabeos. Esta altísima filosofía accesible a una sencilla mujer israelita eres conocida de los mayores genios de la gentilidad, ya que ni Aristóteles ni Platón lograron llegar a la idea de la creación. En el relato del Génesis esta idea se supone, aunque no se formule expresamente, ya que todas las cosas tienen existencia en virtud de una intervención positiva de un ser superior, Elohim, que para la geografía existe antes, fuera y sobre todas las cosas. Entonces hermanos, aquí tenemos un excelente comentario y bien completo de esta Biblia Nácar Colunga. También se caracteriza por tener ilustraciones, como usted lo puede ver aquí, que señala el mundo según la concepción de los orientales. Y allí aparece la fuente donde se obtuvo. Continuamos avanzando y vamos a hacer lectura del Génesis 2.4, que dice así. Al tiempo... Perdón. Este es el origen de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Al tiempo de haber, ya ve Dios, la tierra y los cielos. Acá podemos ver el comentario que dice así. Estas palabras convienen con uno y no hay duda de que se refieren a la hora de los seis días, más que de que aparezca clara la razón de hallarse al fin de la sección, cuando en otros lugares se halla el principio. La obra de Dios abarca ocho partes divididas en dos grupos. Las tres primeras de distinción, en que el autor procede de lo más general, la luz, a lo más particular la tierra y en las aguas. El segundo grupo es de ornato, que empieza por las obras más imperfectas, las plantas, hasta las más perfectas, el hombre. La sección siguiente se ofrece un relato más detallado de la creación del hombre en un cuerno distinto del anterior. Entonces, mire, hermanos, como tenemos acá los comentarios que posee esta Biblia, los cuales son bastante completos y valiosos, como usted lo puede observar. Juntos los dibujos que complementan el contenido que posee, como usted lo puede observar, si se da cuenta. Después, acá comienza la primera imagen del primer códice, y mire la belleza, hermanos, de este códice. Yo ya había mostrado en la Biblia anteriormente que traía códices, pero este es de mayor tamaño que la anterior, y habla acerca de Adán y Eva, y con los textos que corresponden. Este fue obtenido de la Biblia del Alba. Es una verdadera belleza, como usted lo puede ver allí, acerca de la creación del hombre. Miren, acá está dividida en tres planos, desde la creación hasta la expulsión del paraíso del Edén. Y acá puede ver también la historia de Caín y Abel, la primera etapa que aparece en la Biblia del Alba, donde se ve el sacrificio de Abel y el sacrificio de Caín, y que Dios escogió el sacrificio de Abel. Y después vemos aquí el asesinato del primer fatricidio que ocurrió cuando Caín mata a Abel, y cuando Dios castiga a Abel. Continuamos avanzando con el texto, de acá aparece la torre de Corzabat restaurada, para hacer una explicación de la torre de Babel. Entonces, si avanzamos, nos vamos a dar cuenta de que aparece bastante información en la nota a pie de página, por todas las páginas de la Biblia, y de verdad es una Biblia bastante grande, con información académica, información arqueológica, histórica, que permite estudiar mejor las Sagradas Estrituras. Acá podemos ver otro códice, en donde se muestra Moisés con las Tablas de la Ley, también sacado de la Biblia del Alba. De la Biblia del Alba. Acá tenemos el Tabernáculo, y aquí hay un dibujo de un ranero egipcio. Entonces, trae bastante información, bastante material, al servicio del lector de las Sagradas Estrituras. Acá estamos ya en el libro del Éxodo, en donde usted puede ver el Arca de la Alianza, un dibujo del Arca de la Alianza. Acá se ve una mesa de los panes, según Nácar, y acá vemos el candelabro de oro, también según el profesor Nácar. Acá el atrio del altar del holocausto. Ahora en la Biblia de estudios modernas, sobre todo las protestantes, es muy común ver dibujos en donde se explican algunos contenidos de las Sagradas Estrituras. Ya la Biblia de Nácar Colunga lo había hecho con bastante anticipación. Entonces, acá vemos una verdadera joya, hermanos, una joyita de nuestra amada Iglesia Católica. Aquí vemos los comentarios a pie de página. Vamos a continuar avanzando para ver algunos códices, algunos códices que tiene esta Biblia. Acá usted puede ver otro de huida de los espías desde Jericó, y también es de la Biblia del Alba. Mira qué belleza este códice. Después, acá tenemos otro que nos habla, casi se me cae, perdón. Tenemos otro que habla acerca de los reyes vencidos por Josué. Entonces ahí aparecen todos los reyes que murieron a manos de Josué, el juez de Israel, que sucedió a Moisés luego de su muerte. Acá tenemos otro códice que nos habla acerca del asalto al campo de Madiam. También es de la Biblia del Alba. Es una verdadera belleza, hermanos. Miren, acá vemos la quema de las mieses de los filisteos. Después, tenemos en la segunda imagen, el encadenado de Gaza. Y finalmente, derribando el templo. Es una verdadera joyita tener estos códices medievales en nuestras manos, en esta Biblia, hermanos. La historia de Ruth. Después, muerte de Azael, muerte de Absalón. Miren, la verdadera belleza aquí cuando muere Absalón, cuando se está escapando de las tropas de David. El hijo rebelde de David. Y que él no quería, obviamente, que muriera su hijo a pesar de su traición. El fuego del cielo abraza a Ocosías. También es de la Biblia del Alba. Después aparece esa imagen que es construyendo la muralla en pie de guerra. Avanzamos a continuación y aquí aparece Satanás, pide licencia para atentar a Job ante el trono de Dios. Luego de que provocara tantas desgracias la fidelidad de Job. Después, profecías sobre el príncipe de la paz, la liberación de los esclavos por mandato divino. Después, tenemos por acá el cáliz de la ira de Yahvé. Si usted se fija, todos estos dibujos tienen inspiración medieval. Acá, Abdemelec saca del pozo a Jeremías. Como usted lo puede observar allí. Entonces, también de la Biblia del Alba. Entonces, son unas verdaderas obras de artes las que tenemos a disposición en esta Biblia, hermanos. Mire qué belleza. Oráculo de Ezequiel. Después, tenemos profecías sobre la restauración de Israel. Una verdadera joyita. Pero sabemos que lo más importante es el texto. Pero se complementa con estas obras de artes, hermanos. Locura de Nabucodonosor. Después tenemos acá Festín del rey Beltázar. Todo lo que les he mostrado de la Biblia del Alba. Después tenemos la cuarta bestia y la aparición de Gabriel. Después, visión de las cuatro bestias. Y ahora que llegamos al libro de Salmos, vamos a leer el Salmo 23. Recuerde que todos los libros de esta Biblia tienen una gran introducción para poder comprender un poco más acerca del texto. Salmo 23. Dice así. Es Yahvé mi pastor. Nada me falta. Me hace recostar en verdes pastos. Y me lleva a frescas aguas. Retrea mi alma. Me guía por las rectas sendas, por amor de su nombre. Aunque haya de pasar por un valle tenebroso, no temo mal alguno. Porque tú estás conmigo. Tu clava y tu callado son mi consuelo. Tú dispones ante mí una mesa, en frente de mis enemigos. Derramas el óleo sobre mi cabeza y mi cáliz rebosa. Solo bondad y benevolencia me acompañan todos los días de mi vida. Y moraré en la casa Yahvé por dilatados días. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora vamos a avanzar al Salmo 91. Vamos a hacer la lectura del Salmo 91. Que dice de la siguiente forma. Dice. A ver. Por ejemplo, hermanos, aquí a veces me preguntan. ¿Qué significa que en las Biblias Católicas exista doble numeración? Resulta que el número 91 corresponde a la numeración de la Biblia Hebrea. Y el número 90, como aquí aparece, corresponde a la numeración de la Biblia Vulgata. En el caso de que usted tenga aquella duda. El que habita el amparo del Altísimo y mora en la sombra del Todopoderoso, diga a Dios. Tú eres mi refugio y mi ciudadela, mi Dios en quien confío. Pues Él te librará de la red del cazador y de la peste exterminadora. Te cubrirá con sus plumas. Hallarás seguro bajo sus alas. Y su fidelidad te será escudo y adarga. No tendrás que temer los espantos nocturnos, ni las saetas que vuelan de día. Ni la pestilencia que vaga en las tinieblas, ni la mortandad que devasta en pleno día. Caerán a tu lado mil, y a tu derecha diez mil. A ti no te tocará. Con tus mismos ojos mirarás y verás el castigo de los impíos, teniendo ya ver por refugio al Altísimo por tu asilo. No te llegará la calamidad, ni se acercará la plaga a tu tienda, pues te encomendará sus ángeles, para que te guarden en todos tus caminos. Y ellos te levantarán con sus palmas, para que tus pies no tropiecen en las piedras. Pisarás sobre áspides y víboras, y hollarás al leoncillo y al dragón, porque se adherió a mí. Yo le libertaré, yo le defenderé, porque conoce mi nombre. Me invocará a él, y yo le responderé. Estaré con él en la tribulación, le liberaré y le glorificaré. Le saceré de días, y le haré ver mi salvación. Esta es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Continuamos avanzando en esta hermosa Biblia en Acalcolunga. Y acá ya podemos ver del Liber Orarum, de los Zúñiga, la Anunciación. Miren qué belleza de la Anunciación, en donde se ve María de Santísima, junto a San Miguel. Perdón, San Gabriel. Acá, la visitación. A todo color estas imágenes, hermanos. A todo color. Avanzamos. Y acá tenemos el Nacimiento. Miren la belleza y los detalles. Aquí se puede contemplar a la Sagrada Familia. El niño Jesús. Los Ángeles. María Santísima, junto a San José. Y aquí el pueblo de Belén, tal como se lo imaginaban durante la Edad Media. Obviamente con influencia europea. Acá el anuncio a los pastores. Cuando el ángel, o los ángeles, se le aparecen a los pastores que estaban en el campo. Para ir a adorar al niño Jesús. Este es del Liber Orarum, de los Zúñiga. Continuamos avanzando acá. Y acá vemos la adoración de los Reyes. Que este es obtenido de otra fuente, que es el Breviario de Carlos V. Miren qué belleza. Donde vemos a los Reyes Magos. Y acá, la oída a Egipto. Del libro de Zúñiga. Miren. Es una verdadera maravilla. Del arte cristiano. Acá el bautismo del Señor. Recordemos que las iconografías o los dibujos de los primeros cristianos hermanos. Se realizaron en las catacumbas en Roma. Cuando eran perseguidos por la Roma imperial pagana. Y hacían ilustraciones de nuestro Señor Jesucristo en los muros. Hacían ilustraciones de Santa María, del buen pastor. Y de los santos mártires que eran asesinados por los romanos. Entonces, la iconografía cristiana es bastante antigua. El arte cristiano hermanos. Acá vemos la parábola del buen samaritano del Códice Aureo. Y vemos cuando le asaltan al samaritano. Después cuando recibe el menosprecio del sacerdote y levita. Y aquí cuando es ayudado por el samaritano. Acá la parábola del gran banquete. Cuando se invita a las personas a la boda. Perdón, a la fiesta. Y se sale a buscar a las personas en la calle. A los mendigos porque los invitados principales no querían asistir. Acá tenemos la parábola del rico Epulón. Donde se ve la diferencia entre Epulón y que Epulón vive con toda la riqueza. Que come de sobra. Y acá vemos al pobre Lázaro muerto de hambre y con enfermedades en su piel. Y luego esto se revierte y vemos a Epulón en el infierno. Y vemos a Lázaro en el paraíso, en el seno de Abraham. Acá tenemos la parábola de los renteros homicidas. Entonces acá tenemos ilustraciones muy bellas que son del Códice Aureo. Y sin olvidar que existen ilustraciones en el interior mismo de la Biblia. Que ya lo dije previamente. Que sirven para poder estudiar mejor el texto bíblico. Acá vemos la nota a pie de página. Que son exquisitos en sus comentarios. Acá tenemos la resurrección de Lázaro. Mire que belleza. Aquí está San Lázaro. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la entrada a Jerusalén. La entrada a Jerusalén. Con lo cual comienza en la fiesta cristiana el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos hermanos. Si usted está viendo este video en este día sabe por qué lo digo. Si lo ve solamente en este día. Después aquí aparece la última cena. Y como ya nos encontramos en el libro de San Mateo. Vamos a ver que acá en el Nuevo Testamento. Aparece una introducción bastante amplia del Nuevo Testamento. Aquí comienza el Nuevo Testamento. Acá comienza la introducción del libro del Nuevo Testamento. Dice el Nuevo Testamento. Plenitud del Antiguo. La preparación del mundo antiguo. A los pueblos gentiles. El pueblo de Israel. Después habla de cómo el Evangelio realiza las promesas mesiánicas. Y acá aparece el Templo de los Días de Cristo nuestro Señor. Es un plano. Y acá aparece la introducción de los cuatro evangelios. Para poder comprenderlos mejor. Acá aparece el Evangelio de San Mateo. Autor. Autenticidad y composición del libro. Estructura literaria. Y temas doctrinales. Y aquí ya comienza el texto del libro de Mateo. Y aquí ya comenzamos inmediatamente con la imagen que él había mostrado. Que es de la última cena. Avanzamos. Acá aparece el Señor con la cruz a cuestas. Donde lo recordamos en Semana Santa. Y vamos a hacer lectura de las Bienaventuranzas. Que dicen así. Viendo la muchedumbre subió un monte. Y cuando se hubo sentado se le acercaron los discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Bienaventurados los pobres de espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos. Porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran. Porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos. Porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón. Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia. Porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando se insulten y persigan. Y con mentira digan contra vosotros todo género de mal por mí. Alegraos y rejocijaos. Porque grande será el cielo vuestra recompensa. Pues así persiguieron a los profetas que hubo antes de vosotros. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti Señor Jesús. Continuamos hermanos con esta Biblia. Que ya sabemos que tiene sus notas a pie de página. A pie de página. Acá vemos una imagen del Liber Orarum de los Zúñiga. En donde aparece la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y abajo vemos a Santa María junto a San Juan. Luego de que el Señor le encomendara a San Juan a cuidar a su Madre María. Tal como lo debemos hacer nosotros. Acá el descendimiento de nuestro Señor de la cruz. Avanzamos. Avanzamos. Acá vemos la resurrección de nuestro Señor. Cuando celebramos la Pascua hermanos. La Pascua Resurrección. Dentro del Señor Jesucristo. Visto desde el punto de vista medieval. Y aquí la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Y aquí vamos a comenzar con el Evangelio de San Juan. Que tiene su propia introducción. Y aquí comenzamos con el texto de Juan. Que dice así. Al principio era el Verbo. Y el Verbo estaba en Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por él. Y sin él. No se hizo nada de cuanto ha sido. Sido hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz luz en las tinieblas. Pero las tinieblas no la cogieron. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti Señor Jesús. Acá vemos el comentario cuando dice. Comienza San Juan su Evangelio con este prólogo. En que nos eleva los orígenes eternos del Verbo. Para descender luego a su existencia histórica. Expone primero sus relaciones con Dios. En quien está. Con el mundo. Que fue hecho por él. Y con los hombres de quien es luz y vida. Para mejor declarar. Este último pensamiento. Nos habla de Juan. Que no era la luz. Pero que tenía la misión de dar testimonio de ella. Entonces aquí podemos ver. Un amplio comentario. Para poder entender el texto bíblico. Y luego continuamos avanzando. Continuamos avanzando. Vemos más códices. Aquí está el códice de la fiesta del Pentecostés. Mire que belleza. Liderada por Santa María Siempre Virgen. Junto a los apóstoles. Y acá vemos la resurrección de los muertos. Es una verdadera belleza hermanos. Acá comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana. Esto es del siglo XI. Y acá lo mismo. Hermosos códices hermanos. Y aquí ya estamos finalizando. Parece que lo mostré todos. Los códices medievales. También es un comentario al libro del Apocalipsis. Acá también usted puede ver el comentario. Al libro del Apocalipsis. Sí. Lo mostré todos hermanos. Con este ya es el último. Comentario del Apocalipsis. Ahí se ve el Cordero. Una verdadera belleza hermanos. Y ya después continúa un índice bíblico. Doctrinal. Por ejemplo aquí dice Dagón. Ídolo de los filisteos. Con figura humana. Donde la parte superior hasta la cintura. Terminando después en la figura de pez. Daniel. Poderoso delante de Dios. Y eximio por su sabiduría. Es conducido al palacio real de Babilonia. Interpreta sueños y visiones. Entonces acá habla acerca del índice bíblico. Doctrinal. Y después de aquí el índice bíblico. Doctrinal. Dice. Acabo de imprimir este volumen de la cerrada Biblia. Nacar Colunga. De la biblioteca de autores cristianos. El 18 de octubre de 1966. Festividad de San Lucas. Evangelista. En los talleres de la editorial católica. Laus Deus Virgine Matri. Y terminamos con mapas. Los mapas que son propios de la biblioteca de autores cristianos. Para comprender la ubicación de los lugares bíblicos. Y que ya en 1966. Era una biblia de lujo hermanos. Y aquí aparecen otras de la biblioteca de autores cristianos. Que se disponían a la venta en aquella época. Y terminamos con esta imagen. Del apocalipsis. Y esta ha sido hermano. La revisión de la hermosa Biblia Nacar Colunga. Del año 1966. Una verdadera joyita. Que es de lujo. Que es de gran tamaño. De 26 centímetros hermanos. Que conociste aquí en tu canal. Coleccionista de Biblias. Recuerda hermano. Leer la Biblia todos los días. Durante 15 minutos. Para que puedas conocer. La Palabra de Dios. Pile al Señor que te envíe su Espíritu Santo. Para que puedas comprender las Escrituras. Mediante la guía de la Sagrada Tradición. Apostólica. Y el Magisterio de la Iglesia. Y evita caer en la oposición. Evita caer en el espíritu de rebeldía. En donde crees que puedas interpretar la Biblia solo. Ya que sabemos que en la Sagrada Tradición. El Magisterio. Está en realidad la interpretación. Ya que eso permite el orden. Dentro de la Santa Iglesia. Recuerda hermanos también. Celebrar con mucho entusiasmo. Cada domingo la Santa Misa. Para recibir la Eucaristía. De nuestro Señor Jesucristo. Recibir su cuerpo. Su sangre. Ya que fue una ordenanza que nos dio. El que debíamos realizar. Es una orden de nuestro Señor. Bien hermanos. Nos vemos en un próximo video. Si Dios así lo quiere. Y que Santa María siente a Virgen. Ruegue por cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Y nos vemos. Chau. Estén con ustedes. Muy bien.